El Socavón, verdad, que aquí nos encontramos preocupados porque algunos amigos pescadores se encontraban pescando en nuestro río, el Socavón, y ha abadido en nuestro territorio una creciente estupenda que ha colapsado sobre el río. Queremos ver aquí cómo va de grande, que algunas casas han sido evacuadas de nuestra familia, verdad. Aquí tenemos nuestro... Pues, vamos a empezar la búsqueda, digo yo, de aquí, ¿verdad? No se miren nada. La búsqueda, la búsqueda. Vamos a empezar, pues, de aquí, así vemos cómo los miembros de protección civil están introduciendo el agua. Como pueden ver, no hay nada, ¿verdad? Avancemos, avancemos. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, claro, todavía, ¿verdad? ¿Y usted, este, ha perdido algún familiar o amigo? No, nada, no se ve nada, la familia que ha perdido a su ser querido. Muy tremenda la tormenta, ¿verdad? Sí, terrible. Gracias, siente, como ven, el río grande. Sí. ¿Han habido más personas evacuadas? Sí, bastante, viviendo, destruidas, sí. Aquí andamos hasta los doctores, hasta que va a hacer mucha actividad. Vamos a ver aquí, queremos encontrar a uno. Aquí tenemos a uno, el primero. Aquí tenemos el primero, ¿eh? Acá, como podemos ver, se encuentra nuestro amigo. Miren, se ve. Doctor, venga, doctor. Llame al doctor, que usted venga. Amigo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra aquí? ¿Vamos, morido? ¿Qué fue lo que pasó? Explíquelo, cuéntenlo. ¿Qué fue? La correntada me trajo. ¿Se encontraron pescando, bañados en el río? Sí, este pescado ya ha bajado yo. Bueno, vamos a... Vamos a subir aquí. Señor, señor, venga, ayúdale, aquí le hicieron una manita. Una mano, güey. Tremenda la tragedia, pero... Ni modo. Vaya, ésele la mano, güey, ésele la mano, güey. Sáquelo, niño, sáquelo para afuera. Pues tenemos el primero encontrado y esperemos que encontremos los demás, ¿verdad? Porque esperemos que no se haga de noche. Que no llegue a la oscuridad. Sáquelo para afuera, amigo. Sáquelo para afuera, amigo. Hay que contar también nuestros médicos, ¿verdad? Que van a ser de mucha utilidad. Esperamos que encontremos a los demás. Me han comentado que son cinco desaparecidos. Esperemos que los encontremos. Voy a tomar y hacerle una pregunta aquí a nuestro amigo. ¿Cómo se siente? Levántelo, levántelo. ¿Qué fue lo que se siente? ¿Qué estaban haciendo? Había venido a ver mi berrinito ahí. Y la creciente me... No, observaron que venía la creciente. No, 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 no. ¿En la noche? Sí. ¿En la noche están ustedes? Sí. ¿Y la familia no han salido a comprar o nada? No. ¿Qué no saben? Esperamos. ¿Doctor, que puede decirlo? Revíselo, por favor. ¿Qué heridas tiene? Vamos a tomar una. ¿Qué pasa, doctor? ¿Se encuentra bien? Se encuentra un poco débil. Pero vamos a tomar el pulso. A ver si está bueno. ¿Siente algún dolor? ¿A dónde huele? Sí, no, no. Ahí le golpeé. El golpe, el golpe. No más está bien, el golpe. Sí. También, doctor. Están peleando. Dejémosle aquí. Vamos a ver los búsquedas porque se va a hacer de noche, ¿verdad? Caminemos, avancemos. ¿Está bien? Caminemos, entonces. Avancemos. Hay que esperar la noche. Acuérdense que se encuentran desaparecidos desde ayer. Vamos a ver por acá el río. Se han dejado en otras por acá. Como pueden ver, aquí tenemos la otra en Contala. Es una señorita. Vamos a ver, aquí tenemos la otra. Es una señorita. Vamos, señores, vengan. Amigos, vengan a la camilla. Vengan a la camilla. No. ¿Y ahora se encuentra bien mal? No. Estamos haciendo bien consigo. Hemos encontrado la segunda, ¿verdad? No. Esperemos que se encuentre bien. No. Vamos, para adentro, para arriba, para arriba. Vamos, doctor. Vengan, doctor. No. Vale, pongámosla aquí, abajo. Ya, ya, ya. Váganla para acá, no lo vuelan, no lo vuelan. Esta creciente fue bastante grande, por lo que se puede ver. Ah, doctor, revíselo, doctor. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué fue lo que pasó? No, perdón, que iba cruzando el río cuando la creciente se arrastró. Y ya no había acuerdo. ¿Fue grande la creciente? Sí. ¿Y desde cuándo usted desapareció? Ah, ya hace tres días. ¿Tres días? Sí. Bueno, como este tiempo, ¿verdad? Ha pasado un temporal. Venía una onda tropical y ha abadido nuestro país salvadoreño. Ah, la costilla. Explíquelo, doctor. ¿Qué es lo que tiene ella? Yo creo que una costilla tiene fracturada. ¿Una costilla fracturada? Ah, esto le duele, aquí le duele. Pero vamos a recetarle... Ah, no puede recetar algo. No puede recetar una costilla, para que ella pueda priorizarse la costilla. Antibiótico. Por el momento, se encuentra fuera de peligro. Solo tiene una costilla fracturada. Avancemos, busquemos a los demás, que se quede uno, por favor, aquí. Vamos. Busquemos a los demás, ¿verdad? Bueno, a ver, este río está grande. Avancemos, aquí está la otra, otra señorita. Acá se encuentra la otra señorita que está... Vamos, niño, venga, venga, doctor, doctor. Como podemos ver, esta señorita está en muy malas condiciones. Levántela, levántela, señor. Levántela, eh. Está creciente así, lo haces. Así ahora, adelante. Levántela. Levántela. Levántela, le voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Se encuentra bien del pulso, doctor? ¿Qué es lo que le pasa a ella? Ella está fracturada, dice que le duelen las piernas, porque tuvo mucho... El golpe del pulso, el golpe del río, y le llevó las piernas. ¿Qué pasó, señora? ¿Se puede contar algo? ¿Puede hablar? No, no me acuerdo. Estábamos pescando, y cuando nos pegó el agua. Vamos a... A ver. La boca. Esperamos que se encuentre bien, ¿verdad? Está bueno. Se encuentra un poco... ¿Usted fue entonces remarcado por la creciente? Sí. ¿Se encontraban pescando? Bueno, ellas se encontraban pescando en el río, ¿verdad? Y no se dieron cuenta que venía la terrible creciente. Fueron remoladas por todo el río. Vamos, este... ¿Quién les va a dejar una medicina? Quema a los demás. Bueno, ya tenemos tres encontrados, ¿verdad? Faltan dos desaparecidos. Esperemos, los encontremos. Vámonos, vámonos a la lucha. ¿Está bien? No se ve nada por acá. No se ve nada. ¿Qué opinan ustedes de esta tormenta? Fue grande la tragedia. Miren, cómo hemos encontrado esos desaparecidos. También, en mal peligro ahí. El río va grande, ¿verdad? Sí, grande. Sí, demasiado. Muy fuerte, ¿verdad? Sí. Así, aunque estas familias... ...han de estar muy preocupadas, ¿verdad? Venga, todo, ¿no? No se ve nada todavía, claro. Bueno, aquí podemos ver la toma del río, ¿verdad? Que se divide en dos partes el río. Aquí va otro riachuelo, que lo va muy grande. Aquí está un amigo, un amigo. Y aquí está el otro. ¿Vad cómo les cae lo que aquí está el otro? Un pescador. Aquí está el otro amigo. Sí, como pueden ver, es un pescador. ¿Qué es lo que les pasa, niños? ¿Qué les pasa? Está convulsionando, doctor. Sí, sí, sí. Ha tragado lodo porque... ...como mucho... Espérense. El río, mucho esfuerzo se lleva. Está convulsionando, está convulsionando, pero ya está regresando ya a la normalidad. ¿Se dice lo bien, doctor? En la boca. En la boca. ¿Qué les pasa, doctor? Él quiere unas gotitas. Le vamos a dar unas gotas para que él vuelva a la normalidad. ¿Usted puede hablar, puede decirle unas palabras? No, no. ¿Se siente mal? No, no, no. Mi familia. ¿La familia? ¿Cree que su familia lo está buscando en estos momentos? Sí, mis 12 hijos. ¿12 hijos tiene? Sí, el mayor tiene 6 años. Bueno, pues, creo que nos falta uno. Vamos a darle un poquito para que él vuelva. Yo creo que eso sí le va a ayudar. Nos hace falta uno. Espero lo encontremos. Bueno. A seguir buscando, doctor. Sigámoslo, ¿ya se encuentra bien? Ya. Voy a decir algo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo andaba fumigando, estaba llenando la bomba. ¿Quién andaba trabajando cerca del río? Sí. ¿Su cultivo? Sí. ¿Qué fue lo que... No, yo estaba llenando la bomba cuando salía la creciente y me arrastró. ¿Lo arrastró? Yo estoy vivo. Aquí tiene la bomba. Ahí está vivo. Aquí tiene la bomba. Podemos ver que el muchacho estaba trabajando. La bomba no se le ha perdido. Ahí la pierde. Pues, déjeme decirle que su bomba está bien. Usted también. Gracias. Bueno, podemos ver si encontramos al otro, ¿verdad? No sé si... ¿Cuántos eran, me dijeron? Cinco. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, pues, no. Cinco. Cinco desaparecidos. Cinco desaparecidos. Hemos encontrado cuatro. Cuatro. ¿Cuánto el último? Falta uno. Proposamos. Tenemos que tejer entonces para allá. Vamos, tranquila. Sigamos en la búsqueda. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Vamos a buscarnos para acá. El equipo médico aquí viene con nosotros. La bárbara está creciente. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí, otra orilla al suelo. Que el río se divide en tres partes, me están diciendo. Qué río más grande. Se encuentra por aquí, por aquí, por aquí está el otro. Doctor, venga, hey. Protección civil, venga. La bota. Como podemos ver, este sí está golpeado. Este sí está. Está inconsciente. Tiene lesiones graves. Está inconsciente. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todavía le siente el pulso. Doctor, ¿está bien? Se encuentra un poco débil, pero yo sé que él va a recuperarse un poco. Pero le vamos a dejar unos dedos, porque yo sé que él está débil. Está inconsciente. Está débil, por eso el río se lo arrastró. ¿Puedo decirle alguna palabra a usted? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Su mamá lo está buscando? Se ha unido a nuestra búsqueda también, por ahí anda. No se preocupe, que se va a salvar. Sentémonos para que hagan un poco de ahí. Ha sido el último desaparecido. Bueno, hemos encontrado los cinco desaparecidos, ¿verdad? Gracias a Dios, todos están bien. Solo tienen heridas leves. Están diciendo que ya viene la patrulla. La patrulla viene ya a traerlo. Vamos a ver por acá si podemos tener alguna tona clara lo que es el río. Bueno, pues aquí esto fue un enlace en vivo, ¿verdad? Desde el canal ESB. Paso la información hasta allá, hasta nuestros amigos, colegas. Hasta la oficina. Gracias.